El Señor te bendiga, te habla tu hermano Pastor Isaac Pimentel, invitándote a que te suscribas a nuestro canal, activen la campanita para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Estamos hoy en esta sección diaria de lunes a viernes con el tema Desayunando con Jesús. Y en el día de hoy quiero agradecer a mi hija Ángela Núñez los desayunos que ustedes han estado mirando. Es ella quien lo ha estado produciendo y su empresa se llama y venecer cariñitos. Por aquí abajo le voy a estar dejando el número de teléfono de ella para que usted se pueda comunicar con ella. Ella trabaja diferentes cosas que sé que le va a bendecir una joven de Dios talentosa. Y hoy quiero hablar sobre lo que es estar bendecido en Cristo. En el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 3, nos dice la Escritura que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto quiere decir que usted y yo, que hemos conocido al Señor, estamos bajo la cobertura de la bendición que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario compró para nosotros. Que estamos en los lugares celestiales sentados juntamente con Cristo porque fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo. Que gran bendición nos ha dado el Señor de poder disfrutar, de poder ser libre en él. Recuerde que al que el hijo del hombre libertare será verdaderamente libre y nada es más satisfactorio para una persona que vivir en libertad. Cuando tú tienes libertad emocional, cuando tienes libertad espiritual, cuando eres una persona plena, es porque Cristo está viviendo en tu vida. Porque en Cristo estamos completos. Por eso es que el creyente no quiere nada que esté fuera de Cristo. Porque la única bendición que no añade consigo tristeza es la que viene acorde al propósito y al diseño de Dios para nosotros. Que hermoso es entender que en medio de tanta tribulación, tantas situaciones que el mundo vive, tantas calamidades que hay en el mundo, usted y yo estamos bendecidos en el Señor. Podremos tener problemas. Estar pasando por situaciones incómodas. Pero tenemos un altar donde ir. Recuerda, siempre comienza el día orando. Porque el que comienza el día orando tendrá un día bendecido. El que comienza el día orando tendrá un día de victoria. Porque la oración da victoria. Para mantenerte en ese lugar que Cristo ganó para ti, hay que mantenerse en comunión íntima con Él. Y para ello, la oración es importante. Ahora bien, desde esa plataforma de bendición en la cual Dios te tiene, bendice a la gente. Háblale de Cristo. Comparte tu experiencia. Dile de lo bueno que el Señor ha sido contigo. De lo grande que es el Evangelio. De lo pleno que te sientes en esta vida nueva que el Señor te ha dado. Porque nada en el mundo es mejor que estar en las manos del Señor. Que servir a Cristo. Servirlo con amor, con anhelo, con pasión, con deseo. ¿Sabes? Estar en Cristo es tener todo lo que necesitamos. Como en esa mesa, tengo todo lo que necesito para desayunarme. Y me sobra. ¿Sabes algo? Así es la vida en Cristo. En Cristo tenemos todo y tenemos más que todo. Porque da para nosotros y sobra. Porque la gracia del Señor es abundante. Y abundante gracia ha sido derramada sobre nosotros. Por lo tanto, escucha esto con mucha atención. El Señor es hallado de los que temprano le buscan. Y cuando tú te despiertas como el alba para buscar a Dios, dice Osea 6.3, que vendrá sobre ti lluvia temprana y lluvia tal día. Para esto es este tiempo. Para esto estamos publicando estos mensajes que están bendiciendo a tanta gente. Para esto hemos abierto esta sección. Desayunando con Jesús. Una sección que sé que está siendo de bendición. Y que va a ministrar a mucha gente. Mucha gente va a conocer a Dios. Y va a ampliar sus niveles de relación con el Señor. A través de estas palabras benditas que el Señor me está dando para ministrarte a ti. Hoy, te invito a relacionarte con el Señor. Recuerda, un día sin oración es un día de derrota. Solo con la oración podemos vencer los ataques diarios. Pero escucha bien también. Dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Por lo tanto, en todo este día, adora a Dios. No te levantes peleando. No te levantes discutiendo. Levántate adorando. Levántate levantando manos santas. Y dándole gracia a Dios. ¿Sabe por qué? Porque has tenido la dicha de ver un nuevo amanecer. Porque has tenido la bendición de ver un día nuevo. Que el sol, el Señor haya permitido que salga para ti. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal. Activen la campanita. YouTube te va a avisar cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Si activa la campanita de notificaciones. Tu hermano Pastor Isabel Menter está contigo todos los días, lunes a viernes, 6 de la mañana, en este tu espacio, Desayunando con Jesús. Bendiciones. ¡Gracias!